Por la Angelina El Deportivo es color rojo y le hace combinación a mis ojos El lúmito me pone bien flacoso, me abre la mente pa' hacer los negocios Y como ven si el huaxecito pongo a calentar Y un puño de fresitas pa' pegarnos un relax Amartillado navego mi cohete, las casas van dejándome el billete Ramitas 3, el 24, el 7 Y aquí en la línea tengo muy buen flete También surtimos el polvito en la corporación Nomás para que sepan cómo ruge este león Tengo amistades por culichi, pa' vender blanca no ocupamos chichi Pa' los vergazos no la tienen wichi Got so much money, made my hands get itchy Yo tengo fe a la santita y nunca queda mal Por eso cada que le pido llega un dineral Y si me fui de vacaciones, siguen jalando bien las conexiones No se le acaben brillo los colores, el verde ya sumó varios millones La ruta sigue bien derecha para trabajar Y aquí detrás del cerco también pude controlar Por la angelina ruleteamos, porque también aquí es donde chambeamos Pa' protección al tiro los samuanos Y aquí de esos también me echa la mano Botellas de Don Periñón abrimos pa' brindar ¿De dónde sale tanta feria sin de preguntar?